Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mi, claro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mi, claro quiero ser En tus manos en gloria, en gloria te veo yo En gloria, en gloria transformado soy por tu espíritu Porque yo bendigo tu valentía, porque la bendición que yo tengo para ti Recae sobre tus hijos y los hijos de tus hijos Vamos a ser valientes mujeres, que un día tu mamá se sienta orgullosa de ti como hijo Como hija y decir wow mi muchacho Por fin está yendo a la iglesia, por fin me escuchó Por fin se apartó de su mal camino, ese es mi muchacho Lo ves, lo ves Jesús míralo, míralo tanto que oré A ti por él, lo ves Posiblemente tú como hijo Estás en la iglesia, tu mamá no Pero sabes Dios te va a usar a ti Para que tu mamá Llegue a los pies de Cristo Y se salve Y un día se sienta orgullosa Juntamente contigo Y estar alabando En el trono de la gracia En el trono de la gloria Gozándose en la presencia del Señor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien!